Procuro olvidarte de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría, lo que haría. Por que estuvieras tú, por que vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme Buscuro notificarte por que llegara la noche, por que llegara la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría, lo que haría. Porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo Lo que haría tú, por no sentirme así, por no vivir así, perdida Lo que haría, porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdida Perdido, perdido